Feliciano López no pudo finalmente hacerse con el torneo de Memphis. El japonés Kei Nishikori se impuso al español en la final en 66 minutos y por 6-2 y 6-3. El nipón número 22 del mundo apenas dio opción a Feliciano. Aprovechó el mal comienzo de su rival y no tuvo problemas para cerrar la primera manga. En el segundo set rompió el saque de López en la primera ocasión que tuvo y ya el español fue incapaz de enderezar el partido. Después reconocería que Nishikori había sido mejor que él. Sí, es duro perder una final pero bueno yo creo que él ha sido mejor jugador que yo. Ha jugado muy bien desde el principio, muy agresivo y la verdad que he intentado diferentes maneras de poder atacarle y yo creo que él ha jugado mejor y hay que felicitarle. La de Memphis será la primera final para López en los últimos dos años.